Hola chicos, mirad lo que os traigo hoy Un vídeo de las populares muñecas de moda Rainbow High Y esto es un libro de maquillaje para que aprendáis a maquillar a vuestras muñecas favoritas Y en la portada tenemos tres de las muñecas de la serie 2 Amaya Rain, Crystal Bailey y Estela Monroe Y ahora vamos a ver lo chulo que es por dentro y todas las cositas de maquillaje que trae Wow, que bonito es, me encanta con tantos colores Aquí en la parte derecha del libro tenemos todas las cositas de maquillaje Y en la parte izquierda viene este librito donde sale Bella Parker Y dentro vienen un montón de tips para aprender a maquillar Nos van a venir genial para que maquillemos a nuestras muñecas Y además dibujos para que podamos practicar Que es la mejor forma de aprender Me encanta, son preciosas estas muñecas, ¿verdad? Y ahora os quito este plástico y os voy a enseñar el maquillaje Para que veáis cuantas cositas trae Y que bonitos son todos los colores En las tres primeras filas tenemos las sombras de ojos Con unos colores super llamativos como son las Rainbow High Y aquí tenemos dos pincelitos que son para aplicar el colorete Esta fila de estrellitas y esta de corazones Pues son también sombras de ojos Pero estas son en crema Y no sé si se aprecia bien, pero tienen brillantina Me encantan, son preciosos los colores Mirad el azul turquesa, que bonito Y el fucsia, wow Y ahora tenemos otra fila de corazones Que es la de los coloretes Tres tonos rosados diferentes Y estos aquí con forma de labios Pues son los brillos labiales Que también son preciosos todos Y para hacerse la manicura Viene esta lima, que es chulísima Con una foto de la Rainbow High Y por la parte de atrás Es donde hay que limar las uñas Y es de color fucsia También viene este separador de dedos Mirad que bonito Con purpurina fucsia Y se pone entre los dedos Pues para eso, para separarlos Y que nos ayude a hacernos la manicura A pintarlas y que no se junten unas con otras Y estos son los pintauñas que traen Este rosita, que es un rosa como chicle Mirad que bonito Luego me lo pruebo en mi uña Para que lo veáis bien Este de color morado Que para quien le gusten los colores oscuros También es súper bonito Y este, como un azulito turquesa Yo creo que es más bien transparente Pero que tiene brillantina Me encanta Me parece precioso Y diferente, ¿verdad? Y ahora que ya hemos visto todo detenidamente ¿Qué os parece? ¡Sí, lo probamos! Lo primero que nos enseña el libro Es a maquillar los ojos Y en esta hojita Tenemos un montón de ejemplos Como veis Cuatro maquillajes diferentes Aquí tenemos los párpados cerrados Que es como tenemos que aplicar las sombras Y mirad, nos muestra Como tenemos que aplicar cada color Y así Vemos el resultado Con los ojos abiertos Y bueno En esta hojita Con todos estos ojos en blanco Pues podemos practicar Todos los ejemplos de sombras Y a mi Como ya sabéis que me gusta mucho el color rosa Pues voy a practicar Con la cuarta Cojo el pincelito de las sombras Que creo que no os lo había enseñado antes Y cojo un poquito de la sombra blanca Porque mirad La aplico aquí En el centro Así que La aplico también En el centro Así Como en circulito Ahora Sombra amarilla Y la pico Alrededor Y ya por último Aplico la fucsia Lo aplico por aquí Todo alrededor Y como veis Se sale un poquito del párpado ¿Vale? Pues ya está la sombra Y mirad chicos Si veis aquí Tiene como un poquito De purpurina Para iluminar Así que voy a aplicar Un poquito de esta sombra También de color fucsia Con brillantina Que iría desde aquí Hasta la mitad Venga Aquí nos enseña Cómo tenemos que pintar los labios Y nos dice Que tenemos que aplicar Un tono más clarito En el labio inferior En el centro Yo le voy a pintar los labios Pero como veis También se le pueden pintar Los ojos Y si queréis después Podéis colorear El dibujo Entonces chicos Estos son los seis tonos Que vienen Que ya os los enseñé antes Voy a coger Un tono oscuro Bueno pues El rosa otra vez Ponía que lo tenemos Que hacer con el dedo Y le voy a pintar El labio Así En esta dirección Y ahora aplicamos El brillo labial Más clarito En el centro del labio Y ya estaría Aquí nos enseña A pintar las uñas Eso lo dejo Para el final Aquí aplicar Aquí aplicar el colorete Aquí tenemos Más labios Aquí otra muñeca Para practicar todo Y aquí nos enseña El colorete Venga Voy a aplicarlo aquí Pues se aplica En el pómulo Y en forma ascendente Pues ya estaría El resto del libro Que ya os lo enseñé antes Ya veis que está Súper bien para practicar Y ahora Vamos con la manicura Y estos son Los pasos Que hay que seguir Venga Os voy a enseñar Los tres colores Empiezo Con el azulito turquesa Sí Que como os dije antes Es transparente Pero lo que se ve Es la purpurina Ahora aplico El rosita Y ahora aplico El tono morado Y aquí tengo Los tres colores Y como veis Son colores muy claritos Porque son pinta uñas Para niñas Bueno chicos Si os ha gustado el vídeo Tenéis que darme Un montón de likes Os quiero muchísimo Y os espero En el próximo vídeo ¡Gracias!